Digo, de pronto, me parece, ¿acaso es uno de los poquísimos programas, de las poquísimas entrevistas que eligió dar el señor Juan Alberto Mateico? Un lujo. Me quedo así, toco el programa. No lo puedo creer, en los Martín Fierro de la radio que tuvo un homenaje y se me acercó cuando subió al escenario y me dijo al oído, te prometo que voy a ir. Y acá está desde Córdoba, ha venido... No, no, no. Te digo, él nos ha dado los veranos más movidos que hemos tenido en la televisión argentina, a los argentinos, ¿cómo olvidarlo? Esa multitud, ese Mar del Plata. ¿Este hombre te metes en el álbum de fotos de la casa? Sí. Y la cantidad de artistas internacionales que tiene ahí son tremendos. Mirá, tenemos una foto con Badía, por ejemplo. A ver. Mirá esa foto espectacular, la mejor compañía que puede haber después. Otra, mirá, con Palito y el Puma Rodríguez. Tenemos otra con Sandro de América también. Tenemos con Luismi, tenemos todo ruso, querido. Decime, ¿quién se pone al dente esta noche? Sí, Fer, hoy más que nunca que me vuelvo recontra loco. Él es locutor, actor, conductor. Es el dueño de la movida del verano. Su estilo es inconfundible. Hoy se pone al dente el genial Juan Alberto Matejko. ¡Oh, bienvenido, maestro! ¡Arriba! ¡Bienvenido! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo, Fer, querido! ¡Qué gana, señor, venido! ¡Por favor, venga acá la luz linda! ¡Mirá cómo te recibe la gente! Muchas gracias. Matejko, querido. Muchas gracias. ¡Qué espectacular! ¿Cómo estás? ¡Qué lindo es estar acá! ¡Qué lindo es estar acá! Un día que me entregaron ese premio que para mí era una sorpresa y te dije al oído cuando te di un abrazo por las cosas lindas que decían Karina y vos y yo digo, es por mí. Y yo caminaba despacito para hilvanar lo que tenía que decir. Te tomó por sorpresa. Fue el último reconocimiento, el último Martín Fierro de radio. Claro, fue reconocimiento y vigencia. Vigencia. Claro, eso fue lo más importante. Sin duda, sin duda. Porque yo vivo el hoy intensamente, pero también pienso en mañana. ¿Y pensás en ayer? Eh, recuerdo el ayer. Recuerdo el ayer. Cuando me lo preguntan, sí. ¿Y lo disfrutás? Lo disfruto. ¿Sos consciente ahora de toda la movida enorme que fue justamente la movida del verano? Soy consciente, soy consciente y me gusta de pronto revivirla. Mi hija y mi hijo me preguntan, papá, ¿te acuerdas cuando se estrenó un tema musical que me dedicaron a mí? O mi hijo mismo, Juan Bautista, me pregunta, qué lindo es tener una vez más. Bueno, el domingo pasado. ¿Qué? El domingo pasado estuve con Alfredo Leuco en La Rural. Sí. Vos me dirás, ¿y qué tiene que ver? ¿Tuvieron vindo vacas? No. Ah. En el escenario de La Rural, yo arranco mi historia con público. Porque en ese lugar, por primera vez, se acercaron los delfines amaestrados de Miami. ¡My God! Salía yo con público y decía, hola, buenas noches. Iba de 21 en adelante. Dos shows. Monzo y Rico, los delfines. La exposición marítima internacional. Yo era locutor de radio del pueblo, hacía el informativo. Sacaba el cable, redactaba y después me iba a La Rural. Y salía y decía, buenas noches, bienvenidos. Ahí arranca mi gusto por la gente. Ahí te quiero frenar en las buenas noches, bienvenido. Porque si hay algo que te ha caracterizado a vos, es la presentación. Es como este don para presentar. Y el otro, por supuesto, el estilo. Y yo como cada invitado que viene acá, trato de exprimirle lo mejor. No me puedo perder con vos, que me hagas como... Primero, explicarme por qué esto. Esto fue un talk. Contame la verdad, necesito saber. Hacía mucho calor. Le voy a mostrar a la gente de cerca, cómo es la técnica. Porque para todos en casa, los que quieren conducir algo... Hacía mucho calor en el hotel, en la terraza del hotel Hermitage. Sí. No me acuerdo en qué momento, en qué año. Dije, este saco, ¿por qué no era monstruoso? Sí me acuerdo que estaba Montfort como productor. Sí. Entonces, yo decía, no me dan, no me dan. Hacía mucho calor. Pero es que yo llego a hacer eso y José Núñez baja y me dice, ¡Bajate la manga! ¡Bajate la manga! Hizo todo lo contrario a Montfort. ¡Claro! ¡Escuchá de Montfort! Aparece, me dicen, al aire, al aire, al aire. Y la gente que estaba alrededor mío me decía, ¡Mucho calor, Juan! ¡Mucho calor! Y yo también decía, ¿cuándo me dan? ¿Cuándo me dan? ¿Cuándo me dan? Me arremango un saco que tenía de lino, pensando que eso me iba a proteger del altísimo. Del verano. Claro. Y digo, señoras, señores, estamos en el aire, en el aire. Baja Montfort y me dice, ¡Che, no te queda mal! Y me gustó. Montfort no adelantado. Y me arremangué. Montfort no adelantado. Y quedó ahí, de cábala. A partir de ese momento, sí, sí, bueno, pero no lo hago habitualmente. Pero cuando tengo calor y cuando hay gente que me dice, ¡Arremangate! Cuando yo fui al primer festival que asistí cuando incursioné en Córdoba, que es una tierra que amo, fue en Villa General del Grano a fiesta de la cerveza. Había, no sé, 3.000, 4.000, 5.000 personas. Me presentan dos locutores muy avesados, con mucho cariño, con mucho afecto. Y yo aparezco en el escenario y alguien en el silencio me dice, te sí, digo, de pronto me parece. Y bueno. Yo me acerco a Pasarela. Sí. Me arremango. Todo el kit, Tiago, no te la voy a perder. Digo, de pronto me parece. ¡Bravo! En esa pista de la cerveza tengo una pregunta. ¿Llegaste a cantar? No. Pero hoy en Noche al Dente, Mateco va a cantar con nosotros. Devuelvo este celular, nos vamos a la banda. Porque, gracias Trini por acercarnos al micrófono. Tenemos todo acá. Yo te digo, has elegido un tema que me encontraste recién un poquito fuera de cámara. Vos sos de tu amistad histórica con Palito Ortega. Le dijiste que venías acá y habías elegido otra canción de él. Yo le dije, me gustaría cantar No hay que aflojarle a la vida, porque me gusta el tema, el contenido de ese tema. ¿Y qué te dijo, Palito? Conociéndote a vos, hacé por favor, yo tengo fe. Y sobre todo teniendo al lado a un fervente. Decirle a Palito que lo esperamos, a ver si lo convencemos con esta canción. Bueno, Palito, te hacemos caso con Mateico y cantamos así y en casa también. ¡Un, dos! Yo tengo fe, que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe, que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios, yo tengo fe, será todo mejor. Se callarán el odio y el dolor, la gente nuevamente hablará de su ilusión. Señoras y señores, bienvenido oficialmente, Juan Alberto Mateico, anoche, atente. Vamos, maestro, qué lindo. Hay que hacer un programa especial de cinco horas. ¡No! Porque estoy en todo lo que hay que hacer. Pero mirá, el lugar común sería empezar repasando un montón de cosas que tienen que ver con la historia de los argentinos. Pero quiero ir a la actualidad, ¿cómo te dicen, Juan Alberto Mateico? Juan, Juan Alberto, o Alberto, Alberto me dice Julio. Yo quiero saber cómo te dicen la dueña de tu corazón, si es que hay una dueña de tu corazón. Picadente. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, podemos decir el nombre, historia. Sí. ¡Contame todo! ¡Contame todo, Mateico! ¡Quiero saber! Quería llegar ahí, ¿eh? Muy fácil. Pero bueno, lo digo. Yo para blanquear mi relación con Nanín, quien fue la después madre de Juan Bautista y Rosa María, tardamos cuatro meses por un tema de respeto, por un tema de, no, ¿qué dirán? ¿No daban las fechas? Daban todas las fechas. Ah, perfecto. Lo que sucede es que el tema de los tiempos, yo no jugaba de aventurero, de playboy, de conquistador, simplemente yo me enamoré de Nanín. Sí, claro. Nos enamoramos y empezamos, y ¿sabés cuándo blanqueé? Antes de que llegue el fin de año, del año 1987. Perfecto. Primero de septiembre, que era la primera cena, a solas. Ya habíamos salido, Nanín, María del Carmen, la dueña del Torreón del Monje. Ajá. Ahí está Nanín, bellísima mujer. Sí. Esta es una foto de la revista La Revista. Pero bueno, ese primero de septiembre, Ovaldo Díaz, que está detrás de cámara, me dice, me preocupa un poco porque su mamá no me atiende. Entonces estaba en el Hotel Armitage, Nanín me estaba aguardando en la primera cita, en la primera cena, eran nueve menos cuatro, nueve menos diez, y me dice, Ovaldo Díaz, ¿puedo llamar a un oficial que yo conozco de la policía? Un tremendo gusto. Le dije, cómo no, adelante nomás. A las nueve, en un punto, me dice, le doy con un oficial. Y el oficial me dice, Matei, con mucho gusto. Sí. Su mami descansa en paz. Vos me dirás, qué bajón. Yo lo recibí de una manera, no te digo natural, no estaba preparado para eso. Pero, pero, lo primero que le pregunté, este anillo es de mamá. Lo primero que le pregunté es, ¿hay algún signo de violencia, hay algún signo de arrebato? Me dice, todo lo contrario. Le acabo de decir que su madre descansa en paz, con un mate al lado y ella de costado, escuchando una radio que supuestamente era AM670, radio en la cual yo trabajaba en Mar del Plata. Ay, Alberto. Era una nueva radio Mar del Plata. Volvimos enseguida, obviamente Nanín llamó a la conserjería de la Hermitad y ahí le dijeron lo que pasaba. Y bueno, ahí empieza una historia de amor con ella. Y volviendo a este tiempo. Bueno, pues volvamos al presente. Hace algunos años yo la conocí en un desfile que hizo Roberto Piazza en un lugar llamado Ciudad de las Artes. ¿Cómo se llama ella? Ani. Ani. Hay un tema de Fabio que me encanta, que es Ani, 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 ¿cómo te quiero? Yo pensé que era una mujer muy atractiva, una mujer muy misteriosa en la apariencia. Y yo la veía como inalcanzable. Era muy, muy seductora. Naturalmente seductora, no provocadora, seductora. Pasó el tiempo, bueno, yo volví, tuve algunas relaciones que no eran de alguna manera o de ninguna manera eran públicas. Hasta que el día que yo gano el matín fierro a la trayectoria, a la vigencia, recibo uno de los mensajes que recibo es el de ella. ¿Ahora el último? Sí. ¿Hace un mes? Hace un mes. Por eso no me apresuro y por eso estamos llevando esta relación, no te digo en silencio, pero cada día avanza un poco más. Pero vos sabés que para, entonces esto tira por la borda. No te desoriento, ¿no? No, no, me quedé fascinado con esto, que te agradezco mucho que me lo estés contando. O sea, tiramos por la borda lo de Ana Rosenfeld. Totalmente, es mi amiga. Claro, en un momento me dijiste Ani, Ani, y todos los portales, los portales les decían que Mateico está con Ana Rosenfeld, que Mateico está con... No, es otra Ani modelo. Ana yo la conozco hace muchos años, conocí a su marido, a Marcelo. Claro, claro. Hemos ido a comer asado, muy amiguitos. Fueron a ver a Luis Miguel juntos. Exacto, y fuimos a ver a Fátima Flor, y fuimos a ver a Ariel Tarico. De todo, son amigos. Y Ana Rosenfeld, ¿ya conoce a Ani? No. Debe ser la amiga brava esta, eh. Ani, yo te digo una cosa, anda con cuidado con la Rosenfeld, que ya sabemos, es abogada. Con cuidado. Bueno, viva el amor, entonces. Viva el amor, Fél, estoy contento. Tus otros amores, con el trabajo, la amistad. Vos sabés que yo siempre, estamos acá, por si no se ve bien, es una foto con Almedo, y uno de los últimos ídolos populares más grandes. Esa nota fue hecha en Waterland, que era un lugar que estaba en las afueras de Mar del Plata. Siempre quise estar con alguien que lo haya conocido mucho. Es verdad que él te elegía casi siempre para hacer las notas y disfrutaba mucho. ¿Sos uno de los pocos, si no el único, que lo entrevistó a él junto a Porcel? La última nota. La última nota. Sí. Fue un 17 de diciembre del año 1987. Esa entrevista me la pide Palito, que estaba en Miami, con Chango Producciones, con mucho éxito, en un programa que yo conducía, su estrella favorita. Y Olmedo y Porcel eran figuras. Carlos Barba, el presidente de Telemundo, le dice, ¿Cómo me gustaría que Juan Alberto hiciera una nota a Porcelia Olmedo juntos? Que no hacían ellos nunca. No era fácil. No, claro. Y yo me atreví, lo fui a ver a Olmedo, me dijo que sí. Lo fui a ver a Jorge, me dijo que sí. Y juntos los tres hicimos la entrevista. En una tarde lluviosa se ve el torreón y lo hicimos dentro del torreón, no fuera del torreón. Y bueno, la nota duró una hora. Y esa nota se proyectó en toda la cadena del mundo con un suceso increíble. ¿Qué pensás que pasó esa noche del fallecimiento de... Yo estaba en Buenos Aires haciendo un programa que duraba 10 horas. De 9 a 19, fin de semana. Mundo producido en la radio, obviamente, por el director y propietario de la radio, Fernando Marín. Y yo creo que estaba muy feliz, Alberto. Estaba festejando el amor con Nancy. Esa es la... el razonamiento que yo le doy. Él estaba inmensamente enamorado de Nancy. Fue una tragedia lo que pasó. Una tragedia absoluta y total. Cuando yo me entero, llegando a Radio El Mundo, lo llamo Alberto Cortés. Alberto me dice, no lo puedo creer. Claro. Pero era cierto. El primero que lo descubre fue Julio Lagos. Y él que tenía un programa en radio LU6. Qué memoria que tiene. Emisión Atlántica del Mar del Plata. Muy buena memoria. Excelente memoria. Excelente memoria. Él públicamente hace... La había comunicado. Claro. Y bueno, yo estaba por empezar el programa. No, no, me imagino. Era terrible. ¿Cómo lo empezaba? Un día no olvidable para todos. Aparte, habiendo hecho, bueno, ese regalo de haber hecho la última entrevista a él. Mirá quiénes tengo acá porque este es un álbum de fotos que tenés que es increíble directamente. Es mi oficina esa. Esto es... Paraguay 880, primer piso, departamento 13 y 14. ¿La seguís teniendo? No. No, ahora ya está. Ah, para qué muestra ahí. Perfecto. Estamos con Palito. Estamos, pues yo ya se me sumó. Acá estoy yo. Salí acá al costadito, no me ven. Palito y el Puma Rodríguez. Con los dos tengo cosas para preguntarte. Bueno. Palito, amigo de toda la vida. De toda la vida. Padrino, de hecho, de Rosa María, tu hija. El Puma Rodríguez, amigo, a pesar de la equivocación enorme que cometiste cuando lo presentaste. El papelón. ¿Qué fue? Estadio Amauta, 1982. Me envía Nelly Raimond, me envía obviamente el Canal 13. Escuchen esto porque es espectacular. Estadio Amauta por Raúl Lecouna. Sí. Y me dicen, con la relación que vos tenés, digo, no la tengo todavía. Pero sí la tenía con Héctor Maceli Jr., Toti, que era su manager que partió hace unos años. Dolorosamente partió. Y me dicen, después de la presentación del Puma en Miss Universo, que entregaba el cetro Irene Saez, que después fue alcaldesa de una zona de Caracas. Al otro día, a las 11 de la mañana, yo tenía la cita para hacer la entrevista con el Puma. Sí. Nos saludamos, abrazo. Grabamos. Grabamos. Agárrense de las manos. Y yo empiezo, arranco, con una introducción para que él supiera que yo sabía mucho de él, lo cual era cierto. Claro, por supuesto. La pifiada fue cuando yo digo, señoras, señores, amigas y amigos, para mí es un privilegio estar en este lugar, que es el Estadio... No, el Hotel Sheraton de Lima, con el señor José Luis, así sonriendo yo, eh, Perales. Tremendo. Tremendo. Había dos posibilidades, le comentaba recién a Flor, a tu productora. Sí. Que me fuese, que me levantara y que no dijera nada. Butis por el foro. Hasta siempre, perdón. Claro. O que me quedara y tener una salida para no cortar. Claro. Yo te prometo, Puma, que cuando lo vea José Luis Perales, lo voy a entrevistar diciéndole en la apertura, José Luis Perales. Hermoso, hermoso. Luis Perales, hablábamos de toda esa época. Mirá, acá tengo también, mirá con Ricky, un jovencísimo Ricky Martins. Eso fue en el año 1993, ahí está. Esto es 93 y esto es 80, ¿no? El tribo, mirá, esto es 1990. Ah, esto es posterior. ¿Qué década para vos fue la década de oro de los artistas? 80, 90, 70. Yo viví etapas de los 70 en Mar del Plata, viví etapas de... Bueno, en Mar del Plata yo hago el primer ciclo con público, en el año 1980, 1979, diciembre, a 1980, con una tragedia en el medio, la muerte de Lebrino. Ajá. Y conducía el programa junto a Daniel Mendoza. Guau. En ese programa pasaron Rafael Acarra, Julio Iglesias. Claro, siempre una cosa increíble. Todos los artistas que estaban en el Mar del Plata, que era una Mar del Plata luminosa. Ah, ahí está Ricky Martins en la pobida. Este es del año 1996. Guau. 80.000 personas, 110.000 personas. Aproximadamente, entre 80 y 110. Esto fue cuando... Cuando fue Ricky. Ricky Martins se presenta en el Polideportivo primero. Sí. Y después viene, lo trajo Marcelo Fiboli. Ajá. Después viene a la movida del verano. ¿Se te armaba el IVA en ese momento con las producciones comerciales por ofrecer un espectáculo con grandes artistas gratuito para la gente en temporada? Ah, algunos sí. Algunos sí. Sí, pero bueno, ya el programa estaba instalado. Claro. El programa arranca un tercer domingo del año 1995 en el mismo lugar que era el Paseo del Mitash. Claro. El primer ciclo se hizo sin techo. El segundo ciclo, esto es él, Alejandro, me dice, Juan, acá hay que poner dos pasareles, porque me parece fantástica la idea. Se la dirigimos a Gustavo Jean Galevy junto a Piqui Calla, que era el productor general del ciclo. Y bueno, las pasarelas eran para acercarnos más a la gente. En el año 1996, el que se queda, se van los miraches, se queda Miguel del Cel, que él ocupaba una pasarela, yo otra. Y ahí estaba. Salíamos una hora antes a arrengar a la gente. En serio, mirá que fue espectacular. Sector de aquí para acá, con Miguel, sector de aquí para acá, con Juan. Y bueno, ahí nos divertíamos, disfrutábamos. Pasó todo el mundo y uno de los que sé que también te cansaste de entrevistar es el niño Luis Miguel. Tengo varias fotos para mostrar, mirá acá. Perdón, diré, no sé cómo ponerlo. La de la izquierda es año 1992, primera presentación de Luis en Las Vegas. Sí. En el César Pará de Las Vegas. Vos hiciste amistad con él. Sí, una relación muy buena. ¿Cómo construís una amistad con una mega estrella como Luis Miguel? Es que a Luis Miguel lo conozco desde el año 1983. Claro. Yo reemplazo a Héctor Larrea en el show de la vida y un día me dicen, va a venir Luis Miguel. Yo lo conocía a partir de lo que había vivido yo con él en Mar del Plata, que era un furor donde cantaba más la gente que el mismo Luis Miguel. ¿Pero por vago? No, por delirio. Por delirio. Por delirio. Manaticada. Claro. Un tipo de deliciosa. Esa fue en Mónaco, 1995. Ahí fue con David Brieva. Cuando vos entrevistás a un Luis Miguel, por ejemplo, varias veces, yo sé que, por ejemplo, hay temas por los que nunca le preguntaste a él. Porque me sugieren que no le preguntan. Perfecto. O sea, yo tenía dos posibilidades. O le decía una pregunta picante que a él no le gustaba, se sentía íntimo y nunca más iba a hacer una entrevista con Luis Miguel, que me lo sugirió Hugo López, que aparte era muy amigo mío. Entonces lo llevé por otro camino, por otro carril, a él le gustó. Y después, aparte Hugo López, en el año 1993, el que me llamaba era o José Pérez, que era el secretario privado de Luis Miguel, o el mismo Luis Miguel, a mi teléfono de Buenos Aires o a mi teléfono de Miami, donde teníamos con la niña un departamento. ¿Y qué te llamaba y te decía voy a Buenos Aires o quiero que me hagas una entrevista a con un disco? No, quiero invitarle a que vengas a Mónaco, por ejemplo. Claro. Y bueno, íbamos a Mónaco, le digo, mirá que voy a ir con Daddy Brieva. Ah, fantástico, vos lo conocés porque fuiste a ver a Mirachi. Ahí lo googleo. No, él no fue a ver a Mirachi, él tenía todos los videos de Mirachi. Claro, los tenía ahí. Y tengo una pregunta, Juan, hoy estás hablando de una modalidad de entrevistas que... No eran complacientes. No, yo sé que no. Era para hacerlo sentir. ¿Vos le sacás más títulos a una persona? Es mi concepto. Sí. Cuando esa persona está a gusto en un lugar. Yo estoy muy a gusto y de pronto te puedo hablar de Annie, de cómo la conocí, de que me está viendo ahora. De que cuando llego a las doce y media aproximadamente me dijo, llegaste amor, llegaste a casa. Y yo le digo, sí, ya llegué. ¿Están viviendo juntos? No. ¿Ella vive en Córdoba? Ella vive en Córdoba. Ah, bueno, menos mal. Eso es bueno, importante. Es importante. Sí, 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 porque igual es cerquita Córdoba y Buenos Aires. Seguro. ¿Te gustaría convivir? Por eso no lo pensamos. ¿Y cómo sos vos? ¿Sos mañoso? ¿Tenés tus mañas de vivir solo? Y con el tiempo de vivir solo tenés tus mañas. Y bueno, por eso te agarra. Claro. También el bichito cuando pega el amor es lindo imaginarse eso a veces. Es maravilloso. Mirá, estuve en Diquecito justamente, la invité a almorzar, como corresponde. Vimos el partido juntos, la final de Argentina. Sí. De Argentina versus Colombia. Yo me dormía. Yo arranqué ese día a las siete de la mañana. No. Fui a Villa Carlos Paz a hacer cinco kilómetros. No, a correr. Después de eso, yoga. Después de yoga. Decimos un domingo es esto, chicos. Claro, de mucho sol. Un domingo estoy con la torta de ricota de acá para allá. Al mediodía llega ella. La fui a buscar como corresponde a alguien. Un caballero. Y bueno, la esperé, llevé su equipaje, que era muy pequeño, muy minúsculo, a su habitación, como corresponde. Ah. Fuimos con gente de conserjería, bajamos juntos y empezamos a comer. Hay un horario en Diquecito.